Un delito que cambió. Pasamos del hurto de maletas a asaltos a los turistas en la puerta de hoteles por el mismo equipaje. Disparos para ladrones que tuvieron la mala ocurrencia de toparse con una cápsula de seguridad o aquellos extranjeros que fueron atacados con un extintor. El último, el maletazo que afectó a este ciudadano italiano, Claudio De Mauro, lleva un par de años yendo y viniendo de nuestro país, pero por primera vez se vio enfrentado de esta manera con la delincuencia. Cuando bajé del transfer, era un minivan, escuché gritar y bueno, entregué inmediato, tenía la maleta y con la ropa y todo, y también tenía una maletita con la computadora al cuello y entonces me tiraron al piso. Fue abordado por dos sujetos desconocidos quienes con un cuchillo lo amenazan y lo obligan a hacer entrega a sus pertenencias. Asaltantes de los que solo se sabe eran adolescentes se iban acompañados por el conductor de este vehículo que quedó registrado en las imágenes. Otro hecho fue captado. El conductor del minibus al momento del robo se va del lugar y solo después de que todo termina, retrocede. Claudio no quiere especular eso sí ni en las intenciones del chofer, menos de los ladrones. Gritaban y amenazaban, eran bastante jóvenes y no quise probar si tenían intenciones serias. Lo que Claudio vivió es un delito que se ha puesto de moda a los llamados maletazos, esos que afectan de preferencia a turistas y de los que aún no hay estadísticas, aunque sí focos de ocurrencia, terminales de buses, aeropuertos, hoteles y malls. Se mantienen un estudio previo de la víctima, buscan ciertas maletas que pudiesen contener algunas especies de valor que busca el delincuente, que muchas veces son dinero en efectivo principalmente, artículos tecnológicos, ropa de marca, artículos de perfumería, accesorios, etcétera, que sirvan tanto al delincuente para su uso personal como también para la reducción. Bandas organizadas, pero no especializadas. No se trata de delincuentes que operen solo en maletazos, sino que ven una oportunidad y la toman. ¿Pero qué hacer ante un delito encierne? Cuando estamos llegando al hotel, unos 5 minutos antes avisamos. Voy llegando con huésped, salen los botones y oficiales de seguridad en el hotel. Y la recomendación al huésped cuando sale es no llevar, no ostentar. Tener maletas con clave, cosa de que si llegan a agarrar alguna de las maletas no la puedan abrir tan fácilmente. Pero bueno, uno no está exento. Y con el tema de las mochilas generalmente las llevamos bien cuidado, más que nada la documentación. ¿Quién está detrás de esta nueva técnica delictual? Una pregunta difícil de responder para las policías porque... Quienes son víctimas de estos delitos no denuncian. En cierta forma les aplaza el viaje o el tour que llevan tanto en nuestro país como en nuestra ciudad. Y efectivamente pudiese llegar a tener algún problema con los regresos. Preferir transporte formal, abstenerse de lucir costosas joyas o tecnología de alto valor. Las claves, dicen las policías, para evitar en algo que los ya bautizados maletazos proliferen.